Dímelo a la gente que es lo WAST otro temito aquí serio y bueno para que ustedes aprendan y vean que es lo WAST nosotros los dominicanos no nos gusta no nos gusta dar por culo me entiendes ahora si la mujer lo ofrece está todo lo cogemos porque imagínate mangú regalado con par de hormigas no hace daño pero no somos tan fanáticos de eso me entiendes no somos tan fanáticos de eso limpia mierda ajena es lo más malo que hay eso se embarra todo a mi no me gusta mucho esa vaina ahora la última vez que yo limpie mierda ajena fue del huevo mio un mes atrás está todo porque loco estate quieto esa fue mi segunda vida no me gusta mucho esa vaina yo soy fanático más la última vez que yo hice eso fue el mes pasado y fue así mismo no entiendes mi amor embarraste toda la cama esta lleno de mierda la niema mía esta coño que aperta parece una linterna parece una linterna poverilla mira eso ya ella se quedó así fue perdón no no lo vuelvo a hacer más nunca es más tú sabes qué no me lo metas más por culo mi amor lávate el bicho y métemelo de nuevo por culo y no te alamba y yo nada más quedé así nada más no te alamba no te alamba